¿Qué tal hermanos virtuales del internet? Yo soy Andrés y sean bienvenidos a mi canal El día de hoy estoy grabando aquí al aire libre porque la verdad nunca me ha gustado estar encerrado en mi casa y además todo el día de hoy voy a estar haciendo vueltas entonces en vez de verlo como un impedimento para grabar decidí usarlo como una oportunidad para probar esta hermosa camarita que acabo de comprar, esta con la que ustedes me están viendo desde sus pantallas y vamos a ver qué tal jala Hoy les voy a platicar un poquito acerca de mis series favoritas de Netflix mientras me quemo horriblemente aquí en mi carro porque el calor está horrible No sé si pequeño yo crecillo Cabe aclarar que este top, al igual que mi top pasado de películas el cual podrán ver aquí en mi canal cuando terminen de ver este video no tiene ningún orden en particular simplemente me basé en las series que yo he visto y también en las series que todos ustedes me han recomendado tanto en persona como por internet, por Twitter, por Facebook, por redes sociales y también por pues obviamente la fama de dichas series entonces vamos a empezar Dark Devil, la que hasta el momento yo creo que es la mejor serie de cómics de verdad es excepcional nos ofrece una historia súper sólida y de manera muy apegada a los cómics nos cuenta la historia de como Matt Murdock un abogado ciego con el resto de sus sentidos súper desarrollados se convierte en un vigilante por las noches en Hell's Kitchen, Nueva York esta serie nos presenta una trama y personajes súper bien desarrollados pero nos presenta algo que Marvel no nos ha podido ofrecer por lo menos a mi gusto completamente en sus películas y sí en sus series villanos complejos y es que la verdad con los villanos de esta serie incluso hasta te llegas a encariñar y quieres que todo le salga bien y quieres que se chinguen al personaje principal Dark Devil 100% recomendable amigos, he arribado las alitas porque soy un cerdo Vikings esta serie está basada en las leyendas del vikingo Ragnar Lothbrok interpretado increíblemente por Travis Fimmel el cual es uno de los seres más famosos de la cultura nórdica que saqueó Nortumbria, Francia y Gran Bretaña la serie nos cuenta las aventuras de Ragnar Lothbrok como guerrero junto a sus amigos Floki y su hermano Rolo y como descubren Gran Bretaña, Francia y normal lugares que quieren saquear todo esto yendo en contra del conde Haraldson que es el líder del pueblo vikingo esta serie la verdad es que es muy buena y sirve excelentemente para llenar ese vacío que nos deja Game of Thrones durante casi un año otra gran serie que podemos encontrar es Skins esta serie la verdad a mi me encanta porque enciende tu parte adolescente y la verdad es que creo que engloba bastante bien lo que es vivir esta etapa de tu vida porque muchas series y películas te lo ejemplifican pero siento que no está tan real y siento que esto se parece mucho a lo que yo o compañeros o conocidos vivimos en nuestra adolescencia sentimos que la serie no se entendía la serie se ubica en Inglaterra y sigue la historia de un grupo de jóvenes adolescentes descubriendo pues todo lo que uno descubre en esta etapa de la vida como es las drogas, el alcohol, el amor, la sexualidad y todo esto que es nuevo para nosotros cuando somos unos pubertos los protagonistas son los hermanos Tony y Effie Stonem que fueron los personajes que catapultaron la fama tanto de Nicholas Hoult como de Calla Scodelario oh bebé si tienes entre 13 y 18 años seguramente te sentirás súper identificado oh chiquillo, si te gustan los dramas legales entonces Suits será para ti esta serie cuyos personajes principales Harvey Specter y Mike Ross es un thriller legal buenísimo la trama nos cuenta la historia de estos dos personajes y cómo trabajan en un despacho súper súper prestigioso de Nueva York no cualquier despacho cómo llevan a cabo los casos que se les presentan los cuales la mayoría son complicadísimos pero no sólo esto sino que además también nos presenta la relación que llevan ambos entre ellos y con sus compañeros de trabajo ya que sabemos que en estos lugares es muy dado a existir lo que llamamos aquí en Monterrey o tal vez en todo México Grilla que es prácticamente como tus compañeros hablan mierda de ti para que te vaya mal y nunca si andas esta serie la verdad es buenísima para todo público pero en particular si estás estudiando leyes o política o algo que te guste o piensas estudiar eso de verdad te va a encantar ¿Quieres acción? ¿Eh, bombón? Entonces Sons of Anarchy es para ti todo en esta serie es excelente la verdad desde el guión las actuaciones hasta la cinematografía y la puesta en escena la serie nos muestra el conflicto entre Clay y Morrow líder de Sons of Anarchy Redwood Original una banda de motociclistas dedicados al tráfico de armas y drogas y su hijastro Jack Stellar mientras que Clay quiere seguir con las actividades sangrientas y criminales de la banda de motociclistas Jacks quiere terminarlas y obtener ganancias de una manera más legal y más pacífica debido a que acaba de tener a su hijo Abel al cual lo quiere ver entrometido en todo este mugrero en esta serie nos vamos a adentrar a todas las actividades de este grupo de motociclistas y sus encuentros con la ley así que si estás buscando acción esto es lo que estás buscando no sé ustedes pero vaya que a mí me recuerda algo la panadería Panem ahorita me encuentro en estas bancas bastante pues digamos mamucas vaya para hablarles de la mejor serie definitivamente que hay en Netflix yo sé yo sé que les dije que este top no tiene un orden en especial pero es que esta se merece el número uno definitivamente y es Breaking Bad y lo que pasa es que esta serie no tiene comparación la serie nos cuenta la historia de Walter White un maestro de química de preparatoria que se da cuenta que tiene cáncer terminal y después por razones del destino se da cuenta que uno de sus alumnos es un traficante de metanfetamina y se da cuenta de lo que gana traficando metanfetamina por lo que el señor Walter decide entrarle al negocio de la meta para pagar todos los gastos que puedan quedarle a su familia después de su muerte y es que nada esta serie tiene una trama infalible tiene la mejor historia que yo he visto en una serie hasta el momento podría ser tal vez esperada por Juego de Tronos pero hasta el momento no es así está llena de drama, de acción tiene un montón de plot twists tiene personajes excelentes como obviamente Walter White como Jesse Pinkman como Saul Goodman la historia siempre te sigue sorprendiendo y es por eso que esta serie te va a mantener al filo del asiento y no la vas a poder dejar de ver hasta que la termines te lo digo porque así me pasó a mí y sé que a ti también te pasará lo mismo así que que esperas si no la has visto vela ya y si ya la viste vuélvela a ver no mames ahora es turno de hablar de Sherlock Sherlock honestamente no es una serie para cualquiera es una serie que necesitas pensar mucho en la que necesitas poner atención el 100% del tiempo que la estas viendo porque si se te pasa un detalle ya perdiste pista de todo el caso que estan resolviendo y es que la verdad eso es lo chido, osea tu puedes acompañar a Sherlock y a Watson a lo largo de toda la investigación que se esta haciendo ya que tienen casos bastante pero bastante complejos y te hace sentir como si tu también fueras un detective y eso es lo chido de esta serie te hace que te identifiques con algo que tal vez en tu vida no podria ser es una serie que te va a mantener alerta todo el tiempo vas a estar intentando resolver todos los acertijos que te propongan dentro de tu cabeza junto con Sherlock y con Watson y es algo que definitivamente vale la pena experimentar en Netflix bueno pues en esta voy a matar dos pájaros de un tiro porque voy a hablar de How I Met Your Mother y The Friends dos series, dos comedias, dos sitcoms que tienen temáticas muy similares ambas hablan acerca de como ir creciendo con tus amigos y como convives con ellos y como de repente se dan cosas extrañas en tu bolita a veces se dan romances y luego terminan y luego se arreglan y luego vuelven a ser amigos y luego se vuelven a enamorar un montón de cosas pasan la verdad y es que en verdad que estas series son muy similares inclusive en sus personajes Chandler y Monica son muy similares a Marshall y Lily Teddy Ross son ese amigo al que siempre le va mal en el amor y luego tenemos al playboy, al mujeriego que siempre se las da de super super mamuco y a veces las cosas ni siquiera le salen como son Barney Stinson y Joey Truviani el humor de esta serie siempre les va a sacar una sonrisa y siempre van a tener capítulos que ver porque ambas tienen un chingo de capítulos entonces se van a tardar mucho 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 en acabárselas y les pueden durar mucho tiempo estas dos series así que si tienen ganas de zurrarse de la risa cualquiera de estas dos es especial para eso otra de las recientes series de Netflix es Narcos que hay con una narrativa fenomenal y un actor excepcional en el papel de Pablo Escobar que es tan bueno que se le perdona que tiene el acento más raro de toda la puta historia y la televisión Narcos nos cuenta la historia de Pablo Escobar y lo hace de una manera espeluznante e increíble a la vez spoiler, Pablo se muere al final ¿ah verdad? otra de las magníficas series originales de Netflix y Marvel es Jessica Jones que a la vez igual que su serie hermana Daredevil comparten algo muy en particular un villano bastante complejo y que quieres que tenga todo el éxito del mundo en toda la mierda que hace además la historia de Jessica Jones es muy diferente a la de otras heroínas ya que Jessica más que enfrentarse a este villano principal que es Killgrave se enfrenta contra sus propios demonios se enfrenta contra sí misma y contra su propia personalidad ella realmente no sabe cómo usar sus poderes ella realmente no es una super heroína que busca salvar a la gente sino que se busca salvar a sí misma claro que rumbo a cumplir este propósito salva pues obviamente a muchos inocentes así que les aseguro que es muy fácil que se identifique con esta super heroína y además es la prueba de que Marvel y Lo Oscuro no se llevan mal ahora es momento de hablar de una de mis comedias favoritas aunque la verdad está en este top solamente porque The Office ya no está en Netflix y no tengo idea por qué si antes estaban muchas temporadas de The Office y de repente las quitaron todas esta serie es Parks and Recreation que con un formato bastante similar al de The Office logra hacernos reír a cada instante con todas sus pendejadas esta serie no tiene un humor muy inteligente que no es para cualquiera y no cualquiera lo va a saber entender y así como hay bromas muy blancas y muy ligeras hay chistes muy muy negros y de humor bastante pesado que no cualquiera tal vez los podría disfrutar pero para mí es un manjar para mi mente Chris Pratt, Amy Poehler, Nick Cofferman todos hacen papeles increíbles y son demasiado graciosos de hecho esta es la serie que catapultó la fama a Chris Pratt entonces deberían de checarla inmediatamente si quieren pasarse una buena noche de risas y diversión La siguiente serie es House of Cards esta serie la verdad es que es uno de los mejores dramas políticos que hay en la pantalla chica en la actualidad la trama se centra en su protagonista Frank Underwood interpretado por el maravilloso e impresionante Kevin Spacey quien es miembro de la mayoría del senado y utiliza todos sus conocimientos y su inteligencia política para calcular todas y cada una de sus jugadas y su alianza con la lobista de medioambiental llamada Claire quien es interpretada por Robin Wright de verdad que es una de las mejores relaciones que yo he visto en la pantalla chica porque de verdad te das cuenta como ellos se complementan y más que un matrimonio son como socios y se ayudan a crecer uno al otro y eso está muy muy chingón Orange is the New Black es una serie que superó todas las expectativas que se tenían desde antes de su salida este drama y comedia basado en una historia de la vida real nos muestra la vida de Piper Chapman una mujer de clase media que termina encarcelada por culpa de haber estado entrometida en un asunto de drogas desde hace una década atrás la serie está basada en el libro escrito por la misma Piper Chapman en donde narra todas sus historias que vivió dentro de la cárcel y también cuando fue parte de esta operación criminal la serie tiene mucha comedia a veces pero eso no quiere decir que deje de ser un trama pesado la siguiente serie que vamos a conocer es Sense8 una serie que va a explotar tu mente ya que su rodaje se llevó a cabo en más de 8 ciudades diferentes y si yo me estoy muriendo grabando en toda la ciudad imagínense grabar en 8 diferentes lo mejor de todo esto es que cada actor fue escogido de la forma más fiel al personaje que representa la verdad es que esta serie es una explosión de multiculturalidad que casi nunca o prácticamente nunca se ve en la televisión además tiene una trama un poco complicada pero a la vez bastante interesante y bastante envolvente sobre la trascendencia de las conexiones humanas que vivimos día con día Sense8 se las arregla de alguna manera para en apenas 13 episodios desarrollar de una manera magnífica a 8 personajes totalmente diferentes el uno del otro personajes con los cuales cualquiera de nosotros por más diferentes que seamos de ellos podemos identificarnos de forma que esta serie tiene éxito no solamente expresando su mensaje sino haciendo que lo sientas ¿Qué tal banda? Bueno pues ya cené, ya soy más feliz en la vida y aquí vamos a despedir el video pero no sin antes comentarle acerca del evento de Maratón Netflix que se estará llevando a cabo aquí este sábado y domingo aquí en Monterrey en Pabellón M ese edificio que parece un huevo que está ahí en Constitución prácticamente va a ser un evento en el que Netflix pues quiere que todos ustedes conozcan sus series nuevas sus propuestas nuevas y va a traer muchos sets y varios actores de las series que más quieren ustedes por ejemplo Gotham, Shadowhunters, Daredevil, Orange is the New Black Jessica, Youngs entre muchos muchos otros y mis amigos de Netflix me dieron 10 pases dobles para regalar lo único que tienen que hacer es ir ahorita en este momento a Twitter y usar el hashtag Netflix Regio mandarme un tweet a mi cuenta y seguirme obviamente diciéndome que es lo que más les gusta de Netflix yo escogeré a 10 ganadores para que vayan este fin de semana al Maratón Netflix aquí les dejaré todas mis redes sociales y nos vemos el fin de semana ¡Nos vemos!